Dos tipos de problemas. Un cuerpo encima de un... de una... del suelo, de una superficie tirada por una cuerda. ¿Vale? Tú sabes, la única fórmula que te hace falta, que es esta. ¿Usted sabe esta fórmula o no? Pues la está. No, todavía no. Ahora te meto lo de la gravedad. Y aquí lo único que te van a pedir es... Tiro de una masa. Esto es más fácil todavía. Tiro de una masa de 5 kilogramos con una fuerza de 10 newtons. ¿Cuál es su aceleración? Vamos. Sí, sí. La aceleración sería dos metros por tres segundos al cuadrado. Pero si todos los problemas fueran así de fáciles no va a rir a la pena. Esto es un modelo ideal. Si tú pones una caja encima del suelo y esto es hielo, se desliza perfectamente y tiene esa aceleración. Pero si yo empujo la silla se para. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí. Hay una fuerza contraria que se llama fuerza de rozamiento. ¿Vale? Si tú miras este cachito, esto realmente es una cosa así. La caja es rugosa, el suelo es rugoso y tú para poderlo tienes que hacer fuerza. Yo tengo que empujar. Si no empujo, se para. ¿Vale? Bueno, pues... Hay un parámetro que se llama coeficiente de rozamiento un parámetro es un valor que puede tomar un atletico que puede tomar un valor. La mu. Mu. Esto es una U con un palito así. Mu es el coeficiente de rozamiento. Indica el grado de rugosidad entre el suelo y el objeto. Bueno, para que me metes más fuerza todavía. Si yo muevo esto para acá, la fuerza de rozamiento va para allá. ¿Vale? Pues además hay más fuerza. Hay una fuerza que se llama peso, que tira de esto para abajo. Si no actuara el peso sobre mí, yo estaría volando ahora mismo. y no estoy volando. Sí, la gravedad. Tira de mí para abajo. Tira de mí para abajo. Sí, pero eso es la gravedad. Está tirando de mí para abajo. Si no, estaría volando, pero ¿por qué no me hundo? Bueno, pues igual que yo empujo el suelo, el suelo hace una fuerza sobre mí que se llama normal. La fuerza normal. ¿Vale? Bueno, pues estos ejercicios se estudian según este modelo. Se estudian la fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y. ¿Qué fuerza hay en el eje Y? N para arriba y P para abajo. Por eso es negativa. ¿Tú ves que yo me muevo para arriba y para abajo? Sí. Ahora mismo. ¿Tú ves que yo me muevo para arriba y para abajo? No. Tiene equilibrio. ¿Por qué? Porque N es igual que P. N menos P es cero. N por ahora para ti siempre es igual que P. Y eso siempre. 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 A no ser que te pongas encima de un cristal que entonces tu peso es mayor que la fuerza que el cristal puede hacer sobre ti. Si la P es mayor que la N ¿qué te pasa? Que te caes. Te hunde porque esto es más grande que esto. Pero la N nunca va a ser más grande que la P. La N en la Tierra hace fuerza para mantenerte arriba no para echarte ahí volando. Menos si te llamas Karel. Si te llamas Karel ya porque el segundo principio de Newton dice que el sumatorio de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La suma de toda la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero aquí ¿Qué? Porque te piden que aplique esto y ponga que la aceleración es cero. Si la aceleración es cero esto es cero y te queda aquí en el que se... Pero aquí la aceleración es cero en el eje Y no sube ni baja. Pues cero la aceleración es cero pues esto es cero. Ahora en el eje X es más gracioso porque hay dos fuerzas. La fuerza menos la fuerza de arrasamiento aquí se ha acelerado en la masa por la aceleración. Y ahora fórmula nueva que voy a poner aquí en medio. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo que pasa es que en el otro la aceleración era cero. Hemos sumado la fuerza y le hemos puesto igual la masa por la aceleración pero aquí la aceleración es cero. ¿Qué? Porque para casi se mueve. Si yo tiro de la silla para casi se mueve. Si la empujo se mueve. No se mueve para arriba ni para abajo porque no estoy tirando para arriba pero sí se mueve. Por eso hay aceleración. Bueno, fórmula nueva. Esta y esta. La fuerza de arrasamiento es mu por N. Mu. No, esto te lo dan. El peso ¿qué fórmula tenía? ¿Qué te acuerdas? El peso es igual a P es igual a M por 10 M por G. Pues entonces yo puedo poner aquí que la fuerza menos mu por M por G es igual a M por A. ¿Cómo? ¿Cómo? La normal. Esto quiere decir que la fuerza de arrasamiento depende de lo rugosa que son las piezas y de la normal. Y de la fuerza con la que suelo ¿qué? La normal. Aquí.